Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Tenemos perfecta conciencia de lo que representa el problema del agua, el colapso del servicio hídrico en Venezuela, y por consiguiente tenemos que darle impulso a este debate para establecer las causas de este problema y por supuesto las consecuencias que han generado en el país y que mantienen a Venezuela en este momento realmente en condiciones lamentables, ya que más del 20% de los venezolanos no reciben el agua potable, más del 30% de nuestros muchachos no están yendo al colegio porque no tienen el servicio del agua, y este debate tenemos que darlo. Y pedimos su diferimiento, señor presidente, por cuanto ha surgido el día de ayer, el problema del colapso eléctrico nuevamente se vuelve a presentar en Venezuela y es un colapso general que ha establecido en Venezuela precisamente una condición prácticamente de emergencia y que amerita que esta Asamblea Nacional se aboque inmediatamente a debatir este problema del colapso eléctrico que es consecuencia de la corrupción de la incapacidad y de la incompetencia. En tal sentido, señor presidente, solicito formalmente diferir el tema de la condición del agua y la prestación del servicio y que sea incluido el debate sobre el colapso continuado del servicio eléctrico que mantiene en estado de alarma en el país como primer punto del orden del día. Esto, señor presidente, es todo, colegas diputados. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.